Y este lunes se confirmó el segundo caso con variante Delta en nuestro país. Se trata de un joven que venía desde Europa por estudios y que fue detectado gracias a un test de PCR en el aeropuerto. La persona se encuentra aislada y las autoridades están contactando a los 56 pasajeros que venían a bordo del mismo avión. Las alertas están encendidas. Las fiscalizaciones se han intensificado y con justa razón. Un nuevo caso de variante Delta fue detectado en el territorio nacional. Se trata de un joven chileno que viajó en septiembre a Europa para estudiar. El 17 de junio pasado regresó desde Armenia y tras someterse a un PCR en el aeropuerto, el resultado fue positivo. Fue trasladado a un hotel de tránsito y dos días después el resultado de su PCR arroja positivo. Por lo que fue trasladado al día siguiente a una residencia sanitaria y se envió a secuenciar al Instituto de Salud Pública la muestra. La que finalmente indicó la presencia de la variante Delta, lo que lo obliga a mantener su aislamiento y estricta cuarentena. De inmediato se activaron los protocolos de trazabilidad. Se está contactando a los pasajeros del avión, que son 56 personas, y se están testeando desde hoy. Y aunque es un caso que está en estudio, no es el único. La mujer de 43 años de San Javier, reportada como el primer caso de la variante altamente contagiosa, sigue siendo investigada por un supuesto incumplimiento de su cuarentena. La Fiscalía de Talca indicó que ya cuentan con varias evidencias incautadas, mientras que desde el Minsal se confirmó que los dos contactos estrechos que habían sido positivos estarían contagiados con una variante distinta a la Delta. Casos reportados que ya tienen a los especialistas estudiando la mejor manera de combatirla. Según un estudio realizado por la Universidad San Sebastián, pese a la efectividad comprobada de las vacunas, los primeros inoculados estarían requiriendo un refuerzo de inmunización, principalmente los mayores de 60 años. En el único grupo etario en el cual vemos esta disminución importante de la protección es en el grupo sobre 60 años. Tenemos que estar constantemente vacunándonos para protegernos de la llegada de nuevas variantes, que es el caso que estamos viendo el día con la variante altamente. Una tercera dosis o refuerzo que ya estaría en la mira de las autoridades, evaluándose incluso la combinación de vacunas como ya se ha hecho en otros países, mientras que el presidente adelantaba que las dosis estarían disponibles. Ya tenemos en nuestro país las vacunas necesarias para aplicar una tercera dosis de vacuna, si esta fuera necesaria, a toda la población objetivo. El próximo mes se darían a conocer nuevos estudios con respecto a la efectividad de los primeros inoculados, que podrían sumarse a los ya conocidos y orientar el refuerzo inmunitario que las autoridades esperarían comenzar a llevar a cabo en septiembre de este año.